El gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, continúa alertando sobre el empeño de los traficantes o coyotes que buscan aprovecharse de la necesidad de los migrantes, especialmente ahora que pudiera llegar a su fin el Título 42, la medida implementada por las autoridades sanitarias estadounidenses, a fin de poner freno a los contagios por coronavirus. Luis Miranda, comisionado adjunto para el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, dijo a la voz de América que las leyes migratorias del país norteamericano siguen vigentes. La alerta va dirigida principalmente a quienes tratan de llegar al país de manera irregular desde Honduras, Guatemala y El Salvador, región conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica. Las travesías a las que se someten los migrantes son peligrosas y la falta de escrúpulos de los traficantes prima sobre la vida misma de la gente, opina la experta en tráfico humano Guadalupe Correa Cabrera. A veces, por ejemplo, hay vinculación entre redes de trata de personas y coyotes. A veces ellos les cobran una cuota, pero por el otro lado también tienen vínculos con botaneros, con centros de prostitución. Cada vez traen más personas y no les importa traerlos en un camión a cientos de personas, decenas de personas. Las autoridades federales de inmigración detienen diariamente a unos 7.000 migrantes cuando tratan de cruzar la frontera desde México, pero el gobierno estima que ese número pudiera alcanzar los 18.000 diarios después de que expire el título 42, previsto para el próximo 23 de mayo. Sin embargo, actualmente el juez federal de Estados Unidos está examinando argumentos sobre si la Casa Blanca podrá eliminar las restricciones relacionadas con la pandemia en la fecha prevista. Gracias. 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 Gracias.